buenas noches queridos aquí habla mandala el mandala ama a jesús hoy les quiero hablar sobre un lugar de que visité que es una santería aquí en latinoamérica nunca en mi vida fue una santería es un lugar que esté lleno de cosas de satanás de brujería de manipulación de demonios de falsos dioses ídolos y todo tipo de abominación en que el señor señor aborrece por todo tipo de abominación que es la razón porque el señor lo dejó a la destrucción a las naciones que estaban adorando a las falsas naciones cuando leemos el viejo testamento bueno me gustaría iniciar este vídeo con un versículo de la biblia en que es éxodo 20 capítulo 20 versículo 4 donde dice dios al pueblo no te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo el señor tu dios soy dios celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y que hago misericordia en mis dichares a los que me aman y guardan mis mandamientos bueno el señor odia a los ídolos el señor aborrece a los ídolos al señor le da indignación y le estamos provocando a los celos y a su ira cuando estamos adorando a figuras hecho por los hombres y quiero seguir con un par de versículos más para que tenemos bien claro que dice la biblia sobre los ídolos dice por ejemplo en la primera epístola de juan capítulo 5 21 queridos hijos apártense de los ídolos dice en la primera epístola a los corintios escribe pablo en el capítulo 6 versículo 9 a 10 no saben que los malvados nos heredarán al reino de dios no se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores heredarán al reino de dios y así en este contexto sigue el tema sobre los ídolos en todo lo que es la biblia en colosenses 3 5 habla de que hagan morir dice la palabra a todo lo que es propio de la naturaleza terrenal lo que incluso la inmoralidad sexual los impurezas las bajas pasiones de la carne los malos deseos y la avaricia la cual la cual es idolatría la avaricia es idolatría también en oseas 13 4 dice que yo soy el señor tu dios desde que estabas en egipto no conocerás a otro dios fuera de mí ni a otro salvador que no sea yo así que queridos no adoren a las imágenes hechos por el ser humano después dice el isaías en capítulo 45 20 reunidos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un dios que no salva y en jonah en el libro de jonah el profeta jonah capítulo 28 dice que aquellos que se afierran a los ídolos sin valor ellos se están apartando del amor de dios para ellos y en jueces 10 14 dice además de eso vayan vayan y clamen a los dioses que eligieron vamos a ver si ellos les pueden salvar cuando estén en problemas y en levíticos 19 4 dice no claman a los ídolos o no no hagan dioses de metales para ustedes y de fierro porque yo soy vuestro señor vuestro dios y así sigue bueno la idolatría es algo terriblemente horrible es muy mal hay muchas partes también en la biblia que hablan de la fornicación espiritual que nosotros estamos fornicando espiritualmente con otros dioses con dioses falsos que son demonios y bueno y eso es algo muy 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 fatal para nuestro alma si no nos arrepentimos y si no nos redirigimos al dios viviente antes que nos acaba nuestro tiempo en esta tierra es muy importante bueno entonces entro con estos pensamientos en una santería y le pregunté si puedo sacar fotos no había ningún problema me permitieron la señora que estaba ahí atendiendo y le saqué un par de fotos de las estatuas que tenían y todas las cosas que venden y la verdad que son llenos de brujería y les quiero comentar algunas cosas no puedo cubrir todo y no me interesa tampoco hablar tanto sobre las cosas del diablo pero quiero exponer un poquito que están haciendo y que están vendiendo para que ustedes lo tengan presente que ustedes como cristianos y como guerreros de dios lo tienen que saber una de las cosas típicas que venden en estos lugares es esas estatuas chiquitas figuritas de un cierto buda gordito que funciona así, te lo compras, te lo llevas a casa y después le haces mimos a la panza de esa figurita y eso supuestamente te trae prosperidad y bueno riqueza material a tu casa y bueno eso es una gran puerta abierta para que el diablo toma terreno legal sobre vos por adorar o perderte en superstición cuando el dios viviente es el único que es digno para adorarle o para pedirle ayuda de cualquier tipo así que esto es un ejemplo que te puede ganar muchas que te gana, de hecho te gana muchas maldiciones espirituales y en vez de ser más próspero vas a encontrarte con muchos problemas por estas cargas espirituales esas deudas que estás generando cuando estás en esta idolatría bueno la versión del gato dorado es lo mismo en otro color también se trata de prosperidad y para atraer riqueza que es otra superstición y que te vas ganando maldiciones y demonios ganan derechos legales sobre tu vida bueno que más después tenemos varias cartas demoniacas que se usan para brujería y adivinación todo esto multiplica las maldiciones sobre vuestra vida si se están metiendo en esto si ya se convirtieron, si ya se arrepintieron deben orar que el señor, el dios viviente en el nombre de jesús que quiebre estas maldiciones que se ganaron cuando invirtieron plata si cobraron para adivinar a otra persona esto es peor también si pagaron para que alguien haga adivinación para ustedes se ganan también por esta brujería maldiciones bueno hay diferentes variaciones de las cartas de tarot pero es todo lo mismo en realidad en diferentes colores, en diferentes variaciones de todas formas es una manera tratando de conseguir información desde el espíritu de una forma ilegal que no es ilícita y que por eso estamos rompiendo leyes espirituales delante de Dios viviente y eso tiene su castigo tiene sus consecuencias y tiene su juicio así que hay que salir de este circuito si uno está en eso las brujas que hablan alemán le dicen literalmente bueno, le voy a consultar a las cartas para esto o lo otro pero en realidad por supuesto lo que están consultando son demonios son espíritus inmundos también hay cartas que le llaman cartas de los ángeles, etc pero esos no son ángeles buenos por más que te lo quieran hacer creer que son buenos sino que son demonios son ángeles caídos son espíritus inmundos y lo más importante son espíritus engañosos son espíritus que demienten que le mienten a la bruja o si la bruja lo sabe que ellos son malos la bruja te miente a vos y también lo que pasa muchas veces es que los dos mienten así que no hay verdad ahí y se hace como un círculo vicioso de las cartas que hay que consultar una y otra vez y nunca llega a un fin sino que sigue como sesiones necesarias en ese sentido para que no se corte para que uno se quede en ese círculo vicioso aplicando más y más diferentes tipos y técnicas de brujería para encontrar la supuesta solución y la felicidad para tu vida o lo que sea o lo que uno busca entonces cuando uno comienza a invocar demonios ya con las cartas va cambiando tu ambiente espiritual van cambiando tus sueños muchas cosas se hacen mucho más oscuros un cierto simbolismo satánico comienza a manifestarse en tus sueños bueno hay muchas cosas que pasan con los números puede ser que hay ciertos números que te van saltando en el día que lo ves en todos lados hay gente que en algún momento se siente paranoico que se sienten observados y hay gente que ve números que ven por ejemplo el número 666 en todos lados donde van siempre cuando miran el reloj está justamente en una constelación donde se ve ciertos números y bueno el diablo comienza a conquistar la vida espiritual de esa persona todo esto va normalmente acompañado por un cierto demonio de adicción y esta adicción espiritual se va yendo a combinar con otras técnicas técnicas de brujería se agregan a las cartas otras cosas como que se yo como los cristales como el magnetismo los péndulos los incensos bueno un montón de diferentes cosas masajes de paracelsos mental sugestiones como puedes manipular otras personas a través de los pensamientos bueno todo tipo de brujería simplemente parapsicología mucha mucha gente que quiere venderse como un brujo una bruja mas sofisticada se llaman parapsicologos por ejemplo o hablan de lo esotérico y asi pero es todo satanico simplemente es todo uno y lo mismo y con el fin que terminas en el infierno si no te arrepentis y no saliste de la locura abominacion que estan haciendo para darles un ejemplo en el lado derecho hay por ejemplo una cara blanca que dice arriba titulo I Ching el I Ching es un oraculo chino que tambien es otra forma de adivinacion no es nada nuevo por mas que tiene un nombre chino que uno le hace sus consultas a ese oraculo supuestamente oraculo y despues el oraculo le dice lo que tiene que hacer que se yo vos por ejemplo no sabes si tienes que tomar este trabajo o otro trabajo entonces la gente le consulta a ese oraculo y terminan en realidad consultando a los demonios y por este mismo razon vuelvo a repetir estan en grave pecado y si no salen de ahi se mueren en su pecado y van a la condenacion y pierden su alma bueno ahi estan todos los simbolitos de egipcio por supuesto que se ve tambien el ojo de lucifer en todos lados que a veces el diablo lo vende como el ojo de horros horros simplemente es otro demonio que se manifesto varias veces en diferentes situaciones cuando oramos para una persona que pidio liberacion y muchas veces este estos demonios de la cultura egipcio se muestran cuando la persona viene infestada por los misterios esotéricos y brujería de los del egipcio o sea gente que andan con las como esas cartas que están en la derecha que muestran ese dibujo egipcio bueno que andan adorando al sol que tienen no se un cartel en su casa que dice ra y bueno todo eso adoración de los ídolos egipcios te llena tu alma con demonios de la cultura egipcio o sea pero no hay que confundirse no es que los demonios son egipcios o de del egipto sino que en egipcio se cultivó este tipo de demonios o sea el demonio ya estaba antes pero a través de la inspiración se hace su camino a través de poner su inspiración en la cabeza de alguien le da la idea a alguien de llamar su hijo como es su propio nombre o sea si un demonio se llama Jezabel le inspira después a la persona que está que están embarazada o los padres que le dan a su hija el nombre Jezabel entonces le da el nombre del demonio a través de la inspiración y bueno y uno rechaza o acepta las ideas que le vienen a la mente pero es importante entender eso que no es que había un hombre que se llamaba Horus o Ra o Isis o que se yo y después quedaba su espíritu que se convirtió en un demonio no había están los demonios y los demonios le inspiran a los humanos para que le den para que se manifiestan y para que puedan expresarse e inspiran a los hombres para que ellos le den a sus hijos los nombres de los mismos demonios bueno aquí están por supuesto las pirámides que no pueden faltar las pirámides tengo un muy buen testimonio de mi hermano que está construyendo que terminó de construir una iglesia recién en Estados Unidos y mi hermano en su momento era vendedor de drogas tenía un terrible testimonio era muy bravo en su momento muy violento y él trataba de ganar poderes sobrenaturales a todo costo era muy dedicado cuando comenzaba de meterse en lo oculto construyó en su casa una pirámide y meditaba abajo de esa pirámide gigante que hizo en su living para convocar más poderes sobrenaturales en él y comenzaba de poder leer los pensamientos de otras personas y en algún momento bueno después en algún momento se fue todo fuera de control los demonios le trataban de llevarlo al infierno y Dios intervino y él se convirtió totalmente y bueno y hoy es un servidor de Jesucristo dedicado así que las pirámides son otra forma de hacer espacio y lugar para los demonios en tu vida si vos lo compras esas cosas por superstición y te lo pones arriba en tu techo colgando en tu casa eso no no le gusta al señor y el Dios viviente va a quitar su protección de ti si vos estás andando en esas idolatrías en lo esotérico de la cultura de lo místico del egipcio así que es un problema yo me yo me acuerdo que había gente que trataba de convencerte que vos con cosas más o menos naturales esotéricos que si vos te compras una pirámide y pones tu afectadora abajo que el cuchillo de la afectadora se va afectando etc sin ninguna explicación por supuesto que vos estás invocando a demonios a través de esa idolatría que estás haciendo y que bueno que es no digo que no es posible que el demonio te va afilando tu afectadora pero lo que voy es que vos estás vos estás perdiendo vida tu vida vos estás perdiendo tu vida para afilar una afectadora o para atraer prosperidad en tu vida sin saber que estás perdiendo tu alma que es sin precio bueno y en Mateo 16 26 está la respuesta de toda esa locura que es pues que provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma o que dará un hombre a cambio de su alma dice Jesús y eso es el gran problema que tenemos cuando nos metemos en la idolatría que perdemos lo más precioso que tenemos que es nuestra vida a cambio de nada que nos podemos llevar no nos vamos a llevar nada de lo que es temporario material en este mundo mejor que junten tesoros en el cielo ayudando a los pobres en vez de buscar sus propios cumpliendo sus propios sueños carnales vanos acá vemos por ejemplo esos dragoncitos pequeños chinos o leones hay en todas formas hay como león hay como dragón así y bueno me acuerdo que le dije una vez a mi madre biológica le dije que eso está muy mal visto delante de Dios que ella se compró dragones para poner ponerles en su jardín y bueno y ella no tomaba conciencia no toma conciencia que en lo espiritual eso tiene su consecuencia si vos te llenas el jardín con un montón de figuras de dragones no se creen que eso no tenga su consecuencia en el mundo espiritual así que tengan mucho cuidado que pueden justificar las cosas que tienen en su casa revisen todo y si no están seguros si eso glorifica al Dios viviente de verdad si eso es superstición o idolatría mejor que lo sacan ya y que lo tiran todo de la basura bueno después hay todo tipo de amuletas y cruces y cosas metales y les quiero compartir rápidamente creo que ya lo conté en otro video pero no me acuerdo de un chico que era de Pakistán creo o Afganistán creo que era de Pakistán y él tenía una una cruz que era de su abuela y no recibió liberación hasta que no se quitó la cruz y cuando oramos le advertí le dije sacarte esa cruz que te regaló tu abuela y apartate de eso o sea tienes que soltarla no puedes idolatrarle ni a ella a través del vínculo emocional que tienes con esa cruz ni a nadie que eso para Dios no está bien eso es un pecado y le costó bastante primero lo tenía que pensar pero después lo hizo y ahí cuando lo hizo recién ahí recibió alivio cuando nosotros tenemos joyería en nuestro cuerpo que tiene un valor representa un valor emocional o nostálgico muy alto entonces es muy posible que nos caemos en idolatría y bueno y esos vínculos emocionales a las personas nos impiden que la primera prioridad sea Dios en nuestra vida y no podemos seguirle a Jesús cuando estamos en estas condiciones y con todas esas amuletas y todos esos simbolitos y todos esos arnillos y todo todas esas cosas el diablo le trata de atarte muy bien con todo tipo de collares y cadenitas y pulsearitas etc para que vos no estés libre que no estés libre no importa si es por la izquierda o la derecha si es bonito o no mientras que vos no estás libre el diablo está contento y vos no podés seguir a Jesús acá están estas piedras preciosas que se venden también en estos lugares eso muchas veces se encuentran en supuestas casas pacíficas donde hay familias con muchos problemas por la situación espiritual en lo que están y muchas veces yo vi que estas piedras y amuletas con eso que se usan en lugares donde están en ese movimiento de yo soy del saint germain se llama eso de como maestros trascendales etc que es una doctrina que tiene la idea que vos sos dios y que vos estás haciendo sugestiones a ti mismo que vos afirmas o sea está basado en afirmaciones que si vos afirmas algo que te falte que lo vas a tener por ejemplo que vos decís yo soy salud o que se yo o yo soy fuerza y así lo vas afirmando y te tiras en esa superstición en esas afirmaciones y te llenas con todo tipo de demonios demonios religiosos demonios de mentiras demonios de superstición maldiciones bueno un montón de problemas que te vas a ganar si haces esas afirmaciones también enseñan en este movimiento hablan como que son muy flexibles o sea dicen que todo tipo de maestros de las culturas que había son todos iguales en la misma conciencia bla 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 o sea te lo hacen encajar por lo que sea si vos eras un creyente de Jesús te dicen si 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 Jesús es uno de los maestros ascendidos transcendidos que se yo que ahora está en el espíritu y que y que él está totalmente de acuerdo eso es su enseñanza eso es lo que quería decir en la biblia etc entonces le van modificando todo lo que dice la biblia para que vos hagas esas afirmaciones y que vos crees que sos tu propio dios o que vos podrías ser tu propio dios y eso te lleva todo al diablo y al infierno porque si vos sos tu propio dios no hay más espacio para el dios verdadero y el dios verdadero te va a romper la cara si no saliste esa bueno ignorancia engaño o maldad o todo junto lo que tengas en tu corazón y lo que también muchas veces hacen no solamente eso sino que hacen meditaciones hablan de llamas violacios que se tienen que imaginar y meditaciones para limpiar el espíritu etc es toda invocación de demonios para que lo sepan eso es muy importante cuando hablan de las guías espirituales de un supuesto saint llamen o de un supuesto jesús etc esos son todos espíritus familiares que toman la forma de lo que vos crees en este momento como debe ser jesús o como debe ser este maestro saint llamen o como se llama o ángeles no sé de un cierto ángel rafael yuriel y bla 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 y así y todos esos no son los ángeles reales del dios viviente sino que son espíritus demonios familiares que toman la forma adecuada que ellos creen que es la adecuada para engañarte para que vos los escuches y bueno todos tienen una cosa en común para decirlo así nadie te va a pedir que dejes de pecar nadie te va a decir que tienes que dejar de mentir nadie te va a decir que tienes que dejar la fornicación nadie te va a decir ninguno de esos espíritus te va a decir que no puedes vivir con una novia en fornicación que te tienes que casar nadie te va a decir que tienes que arrepentirte te va a decir que dios es amor y así y te van a engañar y te va a morir en tus pecados y te vas al infierno así que es muy complicado así que tengan mucho cuidado no se meten en estas cosas y si están ahí salgan ya bueno a la medida que estoy contando me doy cuenta que es muy amplio muy vasto todo ese engaño de lo esotérico es casi es muy grande hay muchos diferentes engaños quería agregar que esas piedras preciosas lo ponen en el agua también para limpiar el aura supuestamente y todas esas cosas y la verdad que con todo con cada paso que estás haciendo vos te vas ganando más y más opresión vas perdiendo más y más libertad vas cargándote más y más con o sea perdés toda la paz vas perdiendo todo dos bienes espirituales que tuviste antes tu fe se va a derrumbar como un tronco hueco podrido que se va a romper de un momento al otro porque te vas a dar cuenta que no que no que no que no no resulta que no no llegas a la conclusión y bueno no se olviden que Dios se tiene reservado la potestad de darle paz y nadie te puede dar paz como Jesús así que no tiene ningún sentido todo eso es solamente un gran engaño para llevarte para abajo bueno también esas personas que andan con esas piedras preciosas que le ponen el agua también hacen muchas veces estudios de ahora muchas veces andan en lo misterioso místico de los egipcios hacen meditaciones de abrir el tercer ojo andan en el yoga andan en lo que es acupunctura y todas estas cosas Qigong donde supuestamente se trabaja con las radiaciones del magnetismo natural de la tierra bla 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 son todos cosas de espíritus que tienen el fin que vos abres tu cuerpo para que entre un espíritu inmundo en tu cuerpo y que comienza de manifestarse de una u otra forma nunca tienes que vivir santo siempre te queda como que Dios es amor y que Dios es tan misericordioso y que todos somos uno y todos todo está bien y bueno que nadie tiene culpa que no hay pecado y todo así todo diabólico y bueno y esta misma gente esas mismas familias que andan en estas cosas también muchas veces andan en libros esotéricos de los índigo niños y la generación índigo y la generación X la generación Y y no sé cuantos otros nombres que hay que le quieren hacerle creer que ellos nacieron con otro color de su ahora y como se llama por supuesto los que andan en lo índigo muchas veces andan en lo que es reiki y otra vez lo mismo en el reiki comienzan de hablar de sanación espiritual sanación a través de las manos todo eso sin dejar los pecados bueno bueno el diablo trabaja así el diablo trabaja en forma de negocio él no te requiere que dejes de pecar él está contento que vos hagas lo que a vos te guste que te se te cante el diablo se te va a vender como que él fuera tu amigo y simplemente es una mentira el más el placer más más grande que tiene el diablo es cuando puede hacer algo en contra de dios y como no puede hacer nada contra dios lo hace contra la imagen de dios y esto es vos bueno por supuesto están ahí todos los cruzitos y pulseras con cruces etc la biblia dice que no hagas vanas repeticiones así que todo eso lo que es rosario repitiendo una y otra vez lo mismo como fórmulas como mantras es todo el mismo engaño el diablo aplica muy bien en todas las grandes religiones del mundo el mismo sistema no importa si es taoísta o budista es musulmán o es católico o lo que sea o algún algunas otras religiones grandes todos tienen la misma mecánica la misma mecánica de repetir vanamente ciertos rituales sin estar en un contacto en una comunicación real con el dios viviente sin conocer al hijo de dios sin conocer a jesucristo así que bueno es un gran engaño el diablo engaña todo el mundo como dice la palabra el otro día me crucé con una hermana en el espíritu que yo sé que ella es una renacida tiene el espíritu santo y igualmente anda con cierta joyería y así la verdad que es una gran tragedia que alguien tenga el espíritu santo y por más que tenga el espíritu santo todavía no se liberó de esa superstición e idolatría y locura me irritó muchísimo porque sé la gran indignación del señor sobre esto y que si se acaba el tiempo de compasión del señor sobre esta persona por más que tenga el espíritu santo eso tiene graves consecuencias así que yo les recomiendo si ustedes tienen el espíritu santo y tienen joyería puesta que se pongan ahora ya para tener convicción que le parece eso al espíritu santo si él está de acuerdo o no con esto así que yo ya les adelanto que 99,9% todo que es algo que uno tiene puesto en el cuerpo no glorifica a Dios y no tiene que estar ahí así que si no glorifica al señor no hay ninguna razón de tenerlo ahí puesto que dice acá Sahumerio del dinero bendición al hogar espíritu indio contiene los nueve frutos del indio bueno eso es otro demonio el demonio del indio que te lo puedes conseguir a través de esta gran idolatría y superstición el Sahumerio del dinero se llama esto eso era un incenso que si no mal me acuerdo que hay que prender el fuego y bueno lean sus biblias aprendan de lo que son los incensos que el señor tenía establecido en el viejo pacto aprendan que en el nuevo pacto que nosotros estamos en un pacto con Jesucristo que nosotros nuestros almas pertenecen a él que nuestras oraciones que las oraciones de los santos son el incenso agradable para el señor y todo esto es abominación ese Sahumerio del dinero una abominación total en los ojos del señor así que vamos con otra cosa así que muy práctico esos negocios para las brujas para pueden hacer sus hechizos con más eficaz pueden ir a ese negocio y comprando todo lo que necesitan para hacer sus hechizos para hacer sus dedicaciones sus adoraciones al diablo y a sus demonios y bueno es toda una abominación que a lo mejor que ya no esté más y bueno ahí vemos una imagen de Tutankhamon creo que es la carita ahí arriba con los bichos egipcios que son los guardias y abajo están esas pequeñas cajitas y en estas cajas todas esas pequeñas cajas que se ven con pequeñitos cartelitos ahí hay todo diferentes amuletos para todo tipo de cada supuestamente santo que uno se puede imaginar o sea de ángeles de santos Santa Marta y Santa María y Santa Ifonso y Virgen de no sé qué y bueno es todo lo mismo es todo lo mismo es todo una forma de adoración es una forma de dedicar a nuestra atención espiritual a entidades que no son lícitos que no son permitidos de parte de Dios acá hay algo que se llama Saumerios intención esos son todos incensos que se prende fuego para que larga olor y ahí hay todo diferente tipo de brujería es como una solución particular para cada tipo de problema que uno puede tener por ejemplo en la izquierda arriba la cajita tiene un incenso que se llama Lava Casa después hay otro en la derecha arriba en la esquina que se llama Poderes número 7 después hay otro que se llama hay otro que se llama protección después hay otro que se llama potencia africana imagínate después hay otro que se llama a ver paz espiritual hay otro que se llama atrae clientes hay otro que se llama San Cayetano Cadetano no sé otro para defensa otro hay otros para destrabar situaciones después había otro ahí en la derecha en una cajita un incenso que es contra envidia bueno en fin para cualquier problema cualquier problema que puede haber no importa cuál es tu problema el diablo ahí te presenta en una de esas cajitas de su incenso la solución no importa si te falta dinero te falta plata te falta una mujer te falta no sé lo que sea y lo puedes conseguir simplemente comprando ese incenso vendiendo tu alma en esa idolatría y el diablo te está diciendo yo te lo consigo yo tengo la solución acá hay un incenso para todo después había como un estante hay como estantes de fluidos en esos tipos de negocios donde vos puedes comprar un fluido para como tipo perfume para cualquier problema cualquier hechizo o sea un hechizo para cada caso había uno por ejemplo que se llama pega mujer que eso es para atraer mujeres había otro líquido que tenía un ojo con las venas hinchadas que se llamaba en contra envidia o en contra del mal ojo y todo así y bueno es lo mismo como con los incensos básicamente hay para cada problema un aceite un fluido un perfume por cualquier problema o cualquier anhelo que puedes tener no importa si quieres poderes cosas espirituales cosas materiales el diablo de lo pone como un menú de una carta en un restaurante vos simplemente lo elegís y te lo sirve así que así funciona más o menos solamente no te cuenta que va todo al costo de tu alma así que el momento que se te corta el tiempo se mata de risa y los demonios te acompañan al infierno acá hay un lindo panorámico de un par de esos figuritos que estaban ahí y yo ya sé que algunas personas que están viendo este video seguramente van a decir bueno pero esta figura número 3 o 4 que está ahí o allá esa no está mala los otros sí pero la mía no está mala esa no lo veo mal les voy a insistir y repetir todo toda imagen toda esta imagen que se ve ahí en esta foto todo esto te puede llevar a la condenación eterna así que yo diría si vos por ejemplo viste una vez una araña bien grande como grande como tu mano o algo así que realmente vos sabes si te pica ese bicho que puede ser que te morís y te da bastante respeto para evitarlo a todo costo bueno de esta forma les recomiendo que lo miran a estas figuritas que no lo quieran tener en su casa bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia es realmente una locura como podemos nosotros que estamos hechos en la imagen del dios viviente adorar e idolatrar las cosas hechas por las manos de algún artista que hace esas figuritas realmente una locura y lo hacen muy fácil porque una vez que vos tenés una figurita así los demonios que específicamente los espíritus familiares que son especialistas en la imitación de personas toman la forma de esa figura que vos te pusiste en tu casa y te dicen cualquier cosa y vos lo vas a tomar como que dios personalmente había hablado con vos así lo vas a tomar y te engañaron y es re fácil porque ya te condicionaste con esa idolatría bueno muy bien así que estoy cerrando el video aquí pueden ver esa terrible cantidad de diferentes ángeles supuestos ángeles demonios supuestos santos que también son demonios son espíritus familiares que toman la forma de esos supuestos santos cuando te visitan en tus sueños o cuando logran manifestarse en lo natural en el peor caso y bueno ven todo eso todo eso esa abominación en los ojos del dios viviente para que lo sepan no está permitido esa abominación y si tienen figuras así en su casa tírenlos tírenlos tírenlo todo eso no es lo que jesús enseñó eso no es la forma de seguirle a jesús acá están las piramidas de vuelta la supuesta estrella de david que no es cierta bueno es todo un desastre realmente un desastre como estamos en esa ignorancia y nos trae juicio sobre nuestros pueblos sobre nuestras familias sobre nuestra vida nos trae maldiciones sobre nosotros así que apártense de toda la idolatría arrepiéntense tírense al piso en su hora y llanto y buscan al dios viviente en este sentido les mando un abrazo muy grande y ojalá que encuentran la salida de esta falsa espiritualidad y falsa religión en el nombre de jesús en el nombre del hijo del dios viviente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén